Oye, yo mando el fin de semana de la boda, felicidades. ¡Ay, sí, la boda, madre! Estoy fascinada, bien emocionadísima. ¿Vas a ir? Claro, mi amor. Oye, este... Estoy fascinada, estoy contenta. Estoy emocionada porque creo que mi familia y mi vida tiene un equilibrio... Perfecto, equilibrado y hermoso. Me siento realizado. Tengo mucho trabajo, tengo muchas propuestas. Tengo mucha oportunidad de elegir. Tengo muchos amigos. Y tengo unos hijos hermosos que están ahorita unidos disfrutando. Y tengo una hija que entra en mi vida que es Kimi. ¡Bienvenida a mi Kimi! Como una hija. ¿Te llevarás a Kimi de despedida de soltera? Ya, esa tuvo más despedida de soltera. En tu cumple igual fue una despedida, ¿te acuerdas? Tengo un chingo de despedida, ¿eh? El día de tu cumpleaños tuvo también la limusina. Ha tenido como siete u ocho despedidas esas. La han despedido más que a nadie. Hasta se la llevaron a un antro a ver hombres. ¡Ay, qué rey, qué envidia! Yo creo que me casaría otra vez nada más para mi despedida de soltera. Tu viejo ya se estaba muriendo el traje y todo, ¿no? Viste, qué guapo. Qué lindo se ve mi hijo tan bello. Estoy bien emocionada. Les agradezco a todos ustedes. Y si hay alguien de la prensa que quiera comprar la boda, me avisan. ¿Qué consejo le diste a Kiko? ¿Qué consejo le diste a Kiko? El papo será bienvenido. Si me la quieren pagar la exclusiva, por favor. Estoy anunciándolo. Corran la voz. Como me lo lico. ¿Qué consejo le diste a Kiko ahora que va a ser un hombre casado? Consejo no, mío. Él lleva diez años con su novia y se va a casar el día que cumple en la primera década. Él me tiene que aconsejar a mí. No he durado más de ocho con un hombre.